Música Bueno, pues aquí estamos Aquí estamos los cuatro magníficos de siempre Diego, Billo, Fer y el otro Fer Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, chavales Están aquí concentrados dando vueltas Vengo aquí un momento para ver si se oye todo bien por aquí A ver si hemos usado todos los problemas técnicos Y volvemos a los tiempos de antes Bueno, no hay GP anterior, no hay grabación, no ha habido tiempo A ver Están vagos, dicen Ando Estamos en Portugal El circuito de las mil y unas subidas y bajadas Hablarme un poquito, ¿qué tal vuestras experiencias? Carreras de... El evento de la semana pasada fue en agua Así que poco que contar Porque no hubo ningún simulacro de carrera en SEC Yo creo que dos paradas Pero bueno, eso me lo confirman Diego y Billo mejor Están las cosas muy injustas Claro, digo, yo creo que van a ir a una ellos A ver, yo por números no me he mirado Pero luego ya, yo qué sé Si sale el SAFE y si... Y hay 6 más goma Desde luego aquí es importante este circuito Que la suspensión trabaje rápido Porque los cambios rostrantes Veo todos los coches pegaron unos botes Que son más peligrosos Veremos a ver qué pasa Bueno, pues Posibilidad de SIP TICAR 100% Sí, la verdad es que es muy alta Es muy alta Hay mucha gente nueva, ¿no? Por lo que he visto Uno, creo ¿Uno? Un llama... Ah, y ¿qué? Es que es muy alta Sí, bueno, ese tipo Hace años Ah, vale A ver, vale A ver si le paso el... Tengo que salir Bueno, vamos a empezar esto en directo Bueno, voy a abrir directo yo también Lo quitáis a bien que hay ¿Cuál? ¿Qué audio es? ¿A qué tenemos? No creo que haya mucha Pues me da igual Bueno, aquí hay un pico entre el Lauren Y un Alfa Romeo Agujas Ni quita Mazepin Mazepin o no te quita Madre mía, vaya espectáculo de Pidón Un minuto que se quedó de su madre Joder, es que es Pues es lo que hay La pela, la pela Y ya puedo Y si paga millones Pues elíjote de correr Puedes llegar a dudar un poco de Stroll Pero Stroll no canta tanto Ya Uy, qué mal se ve el Antialisi No entiendo Pues yo lo he puesto fuerte Joder, yo voy a la dirección ya Bueno, ¿qué pasa aquí? Alejo está sudando Bueno, estamos en tiempo de entrenos ¿Qué cámara vas a usar hoy? Por la que pille Cuando pongas la Onboa Bueno, si lo usas con el panel Sale sola Pero Si te acuerdas Por la que se ve el casco Sí, eso que estoy buscando Y si lo usas Lo del panel de control Que te sale La de TV Y la Onboa Sale sola Usas el Override de Rafat Pero al final, sí Lo estoy usando, sí Si te acostumbras a ello Yo creo que está guay Hostia, hostia, hostia No me sale la cámara de... ¿Alguno en la derecha? ¿Alguno está en pit? ¿Bitch? Yo En pit No, no No Guay, tercero Bueno, un 14-7 no me da ni para pasar a Q2 Ya verás No No, un 12-7 de 4-dits Los tiempos todavía Nada, eh O sea, Molina creo que no ha dado ni una vuelta Ya Facillo, o sea que Los puntos se reparten el domingo Bueno, voy a ver los tiempos que habéis hecho Sí, que se lo digan acá, Rosario PORTIMAO 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 Eso es eso que tenías por ahí, Nando, escondido O... ¿Tenías solo oídos, sí? Sí, sí, ya ¡Se ha enganchado, se ha enganchado, se ha enganchado, se ha enganchado! ¡En la puzolona! ¡Eso es fatal, tío! ¡Estás fatal, tío! ¡Sigue ir Nando en cabina! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sax en toda la boca! ¡Para, joder! ¡Ese no he sido yo! ¡Ese es el Diego! ¡Ese es el Diego! estáis fatal. La poca audiencia que tenemos ha acabado. Me voy a descargar yo ese programa y me voy a quitar botones de setup aquí en el volante y me voy a poner sonillas. Ah mierda, voy a abrir directo, ¿qué hora es? Y 7. Y empezar a rodar vacío, que amo. Casi yo quiero dar un par de vueltas también. Ahora veo que el mejor tiempo la marca 4D, es 1-13-4, Unai. No, no, 12-6. Pues aquí en el servidor está 13-4. No, todavía no se ha actualizado. Joder, 12-6. 12-6, la madre que parió. O sea, casi un segundo mero. Y luego Unai, 13-5. Alejo, 13-9. El K-1-1 este, 1-13-9. No, no, lo dice bien. Es K-1 realmente, no es K-1. Ya, pero yo soy D-3-GO y soy Diego. Yo creo que es K-1-1. Uy, madre mía. K-1-1 y es un piloto chino, de la GP2. O sea, es K-2. El chino es Orde Vallecas. Wanyuzu. Diego, 1-14. El Wanyuzu este va a llegar a la F1, es bueno, eh. Billo, esta es el 11. Uh, que mal te veo. Ah, estos tiempos no son fiables. Joder, eh. Bueno, decir que Billo lleva toda la semana llorando, que aquí va fatal. Veremos donde clasifica, ¿vale? Eh, yo creo que no voy a pasar a Q2, eh. Para recordarle. 68 personas... 68 personas han entrenado. Pesaba que ibas a decir 68 espectadores. Yo iba a decir... Hola, 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 hola. Vaya hostia están aquí dos. Ha salido en directo. Bien asustado está yo. Bueno. Eh, ah, mierda. Vacío, vacío. Vamos a coger. Y bajarle gasolina a esto. Fernando Faria, aquí en... Hola. ¿Qué pasó? Nada, que te estábamos viendo. Estás en el box. J.S. Estoy picando de gasolina a esto. Qué botes pegados los coches aquí, macho. ¿Para gasificar? Perdón, ¿para gasificar? Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, si pones el mapa... Mapa 1 en la primera... Vale. Aparte, aquí no sé por qué. Se me calienta mucho más que el otro. El otro salía ya con el mapa... Me daba la vuelta y salía con el mapa y no pasaba nada. Sí, sí, aquí se calienta mucho, eh. Aquí vamos, me da... O sea, antes de terminar la vuelta... Ya, ya está, está libre. Joder, 60 frames. Baja recaudidad esto. A ver... Este funcionaba. Safety card activo. Reduzcan velocidad y no adelante. ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no! ¡Ahora cómo lo meta la carrera! Este no era. Limitar la velocidad ahora. Por favor, llamad a la mujer de Nando y que le quite la botella. Safety card se retira en esta vuelta. Sigue el limitador. Y le quite la botella. Quitar limitador y piloto en cabeza relanza la carrera. No adelantar hasta raya amarilla. ¡Hala! De puta madre. Lo otro también lo has puesto en botones, ¿no? Sí, ya verás. La que se va a guiar. Ya verás. El pito arriba de la gente. Y ahora con las gafas, tanto botón para que te sirve. Porque vamos, no creo yo que atines... No, no. La gafa es volante y se acabó. Sí, ya me equivoco yo muchas veces. Quiero ir a abrir de resa y pongo pit. Y en los botones he tenido que poner como braille. Un punto, una raya, cosas así. Sí, yo había tenido que hacer eso. En ponerle pegatinitas. Porque si no, no te enteras. Pierdes la orientación de cuál es el botón y ya... Ya te mueves, gilipollas. Es que bueno está el café con braille, ¿eh? Con braille, ¿no? Es braille. Yo que ya tengo menos tres espectadores. ¿Cómo? ¿Hay tres espectadores? Tú... No digo, menos tres. Dice ese man. Pues es un cachondeo, ¿para qué os vais? Aquí lo pasamos bien. No tanta... Bueno, Jota, lo veo rápido. Sí, esta temporada está muy fuerte. Estoy dando cuenta que en la repetición salen dos rayas. Como si fueran tres monitores, qué raro. Cuatro, ya. ¿Qué pasa, Jota? Un... Cuatro, ya. Cuatro. Cuatro, ya. Cuatro, ya. Cuatro, ya. Son las... Las diez y cuarto, ¿cuándo empezáis? Míralo. No tengo la cinta. ¿Es que... Es que daño el aledón, tío. por los pianos esas. ¿Les digo a la gente que empezamos el cuarto o qué? Eso ya lo sabe. Vamos, deberían saberlo. Tres minutos y empezamos. Esperaba que pusiese un agudio, joder. Nando, cuando quedó un minuto, yo toqué un minuto y pasamos, pero mete el desenganchado. 15-7. A tres segundos de... De la polla. Madre mía. Y burlándome de más de pin tú. Y burlándome de más de pin, ¿verdad? Cuando estabas en passenger, no salía el mensaje, ¿no? No, joder. Sí sale, sí sale. Sexty cara activo. Reduzcan velocidad y no adelante. Sí que sale. Que sí, que sí. También me ha salido el mensaje. Sí, estoy sintiendo. Dando para los mensajes en passenger. Y para el overlay, pantalla ampliada. Ya. La passenger solo para las primeras cuatro vueltas. Joder. Hice la vueltas... Mi mejor vueltas y no subiré ninguna posición. Abillo y Diego me quitan un segundo. No. Pues esa vuelta mía es mejorable, ¿eh? Joder, a mí también porque... Bueno, es la primera vez que doy vacío, pero... Pero bueno. Esta tarde, después de media hora intentándolo, conseguí hacer 14... 14, sí. 14... 4. Sí, pero ahora la pista está muy bien, ¿eh? Que es un 14-7 con errores. Joder. Joder. Mira si nos hemos reiniciado. Es verdad. Es que ahora ya... Te quedo un minuto. No está, Daniel. No sé. Sí. Pero dijo que venía tarde y que... Sí, eso sí. Que no estaba de muy bueno. Dani está aquí él. Está el 18 hoy. Pues está... Ah, vale. Pero el TS no está aquí. Sí, yo creo que ya estamos todos. Ah, el TS. O 23. Bueno, como vi, al final se ha abultado... Un minuto. Éramos más de 20 hoy, ¿eh? Ah, meto Dani para acá. No, no lo bajes. Es que creo que no está... No tengo mal hoy. Vale. Bueno, pues... Es la hora. Es la hora. Cambias tú, ¿no, Diego? Sí, cambiaré yo. A ver. Es la hora. Pasamos a... ¡Se ha agachado, se ha agachado! ¡Se ha agachado! ¡Se ha agachado! ¡En la puzalaya! Pasamos a alguno. Le han puesto por susurro, ¿no? ¡Que me veo! Madre mía. Alguno se ha llevado un susto. Voy a marcar un Verstappen aquí. Bueno. Venga, reinicia aquí ya. Fuerte, chavales. Venga. Mucha suerte. Mucha mierda. Exactamente. A ver... ¿Cuánto tardes hace una vuelta? ¿Esto qué? ¿Paso o no pases eso? A ver. Ya está pasado. Ya está pasado. Hostia, pues... 12 minutos. A mí siempre me tarda. Oye... No eran 15, ¿eh? No. 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 Todos ahí salen. Sí, sí, ahí. Prisa, ¿eh? Por acero tiempos hoy. A ver quién es el primero. ¡Toma, Guizas! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Diego! Y yo dije, toma, Guizas. Pues no. Diego os dijo mejor. No me esperaba que se parase la gente ahí. He estado en el semáforo en rojo, joder. Qué mal se ve. ¿Quién es el primero, cojones? Gon, creo. Es un alfa tauris, bueno. ¿Quién ha dicho? Gon. Era alfa tauris, ¿no? Que va delante del alpine. Sí. Uy, casi le he dado al alpine. Vamos, no va agresivo. Son Gon y Dani. Hostia. Dani lleva el cuchillo entre los dientes. Y detrás voy yo. ¡Ay! Vamos a ver qué tal hace gol. Bueno, circuito complicadete. De setup. Hay atasco ya. Y de conducción, y de adelantamiento, y de todo. Peor que Monaco, yo creo. Hay atasco. Y es que Dani frenó bastante. Yo voy casi a mitad de circuito, ya estoy aquí parado. Y eso que al final salió más tarde. Y llegó a salir. Un saltito aquí. A ver cómo se sale. Se ha salido de pista. No hemos visto nada. Bueno, a ver. Esa curva el coche intenta irse desesperadamente. Una ciega derechas. Y ya encamina a la última curva del tercer sector. Inicio. Pues no he salido mal, Gon. Vamos a ver su tiempo. 1.145 1.145 en este campeonato se puede dar a escape voy a matar a marcos y se puede dar a escape y va en un vuelto contra mitad de vista ya sabes reclamación reclamación y y que es pavilion además está aquí los jurado entero hay guampa con medios parece que dani venía con dolor de cabeza pero parece que se está comportando bien no sé si es final empieza la vuelta ahora vamos a verlo y casi le estorba no salió fuera y se ha ido a tomar viento otro predato le ha molestado otro desde luego aquí nadie está mirando se ha parado y ha cabreado y le ha dado al otro voy a recordar a la gente que por favor mirar cuando os hagáis de boxe respetar los que vienen de vuelta lanzada ya ha habido varios casos y no tiene explicación Dieu Dios 0 10 12 12 12 13 14 15 16 16 15 ¡Gracias! Es el problema de dar al escape que sale. Mierda. Mierda. ¿Terminas vuelta o vas a hacer otra? No, termina. ¡Mierda, tío! ¡Mierda, cagado, culo! Joder, ahora ya no me va a salir la vuelta, grato. Joder. Vamos a ver a 4D que va a empezar ahora. Tiene para 14. ¿Cuánto queda? 5,45. Joder, me va a tratar de grato. Putas clasificaciones. Luego ya en carrera se me estabiliza, pero ahora... Mira, ya le van a estorbar a otros. Es que no puede ser, tío. Pero ahora mismo soy driver at risk. Te tengo a gong a 34.000. Otros dos. Bueno, se han quitado bien. Es el problema, este circuito corto... Ya no sé quién viene en vuelta y quién, ¿no? Eh, te marca bandera azul, ¿eh? Sí, pero que no... Vale. Que venía uno, pero debió abortar la vuelta. Cuando tú terminas en vuelta, Fer, no das otra, ¿no? Eh, no. Ahora está en salida. Ahora estoy lanzada, doy vuelta cronometrada y me he meto al box. Bueno, el box. No, es por dejar sitio. Sí, deja, deja bien sitio. Deja bien sitio, que... Tampoco lo puedo dejar mucho. Ya me han sacado. Vale. Tres segundos ya. He sacado un... Tengo a 35 milésimas el clasificarme ahora mismo. Uno, doce, tres. Aún así ha mejorado. Va a hacer dos vueltas seguidas. Cuatro hits. Doce, tres, tío. Y va a tope, eh. El equipo. Va a hacer dos vueltas seguidas. Que aquí es interesante porque las ruedas se gastan poco. Por lo menos en aseto. Lleva a pole en el primer sector. 0... 108 menos. Iba bien en la primera vuelta. Y ya. Vale. 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 ha perdido 233 en el segundo pues ahora ha sido una vuelta totalmente limpia, no le estorba a nadie pero claro, las ruedas ya están gastadas joder, me va fatal en curva, tío, no puedo joder empieza a dar tirones y no hay quien controle la aceleración así joder, perdí otras tres décimas, tío, me cago en su puta madre en una curva os veo un poco fuera de sí vamos a ver a Fernando, venga, Fernando, ánimo tengo yo el Black P10 ah, 14-2 bueno, yo cuánto puedo llegar a hacerte ha mejorado el primer sector 14... 14-9, 14-8, tampoco me vale mucho ah, también ha mejorado ah, me da tiempo salir aún, uy, uy, vamos, vamos ah, veo que estoy en modo repetición de puta madre sí, sí estoy saliendo de box hay mucho tráfico Diego, ¿tienes tu vuelta o vas el de detrás? a ver si logras, Fernando un 14-1 sí, sí a ver si bajo 14 o sea que nada, ¿no? Dani se ha colocado décimo está en la lucha del décimo Gon, Carlos y Dani ¿cómo están Billo y Diego? ¿están fuera? Billo está el 13 y Diego 15 sí joder ese es un mal número si no crece sí ah, creo ¿tú cómo estás, Pedro? eh, no, 18 pero estoy en 15, son 15-2 estás en 16 ahora ¿qué? ¿yo? 18 pues aquí dice que estás ahora sí ha actualizado una y una y la quita el segundo puesto a Molina ah, él está cogiendo y Molina se la ha vuelto a quitar 13-0, 34 Molina 13-0, 49 Unai 11 se debe bueno, parece que la cosa se va a quedar así enfoca si acaso a Go no a Billo, ¿qué? estoy con el K-1 ya, pero ya está bien ahora lo importante uy, Go viene bajando a mí de segundo vamos a ver y Billo también de la actuación donde que voy 6-10 voy bajando 6-10 voy bajando octavo bien, Billo si señor we did it mate 12-3 muy bien y Go también viene bajando 4-10 creo que es 13-9 bueno baja de 14 y entreno media hora más de casi a lo mejor Gol también se va a meter bueno Billo, bueno me salió a la última es que yo aquí 13-8 jajaja jajaja cabrón, Canino anda Canino por ahí anda, sí bueno, aquí estuvo Rainy no sé si está aquí en directo yo festejando mi 14 tenemos a la gente a los espectadores por ahí que son muy malos bueno, pues así queda la cosa 4-10 con 12-0 Molina con 13-0 la ha sacado un segundo a Molina una y 13-0 también pegaditos cada uno con 13-2 Kalejo 13-4 JS 13-8 está la cosa sí 13-8 13-8 13-8 alaito el kaiser tanta el kaiser está 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 Rainy aquí en envío pasamos a Q2 está la transmisión oficial si la quieres también y el audio es el mismo puedes mutear uno de los dos sí porque ya bastantes tonterías decimos como para escucharla para escucharla dos veces joder dice Rainy que están los dos enhorabuena 4-10 muy bien espérate que hay que hacer la Q2 eh ah Rainy dice que va con Twitch abierto en el avión ostia pero no irá el pilotándolo ¿no? bueno, piloto automático joder tiene un rato ahora pasan hasta Carlos ¿no? sí, sí que vaya pilotándolo y que ponga dando un sonido de soperazo jajajaja ¿lo has dicho tú ya? ¿lo de Carlos? jajajaja ¿lo de Carlos qué? que hasta el 12 de los mejores largos jajajaja ¿cómo hasta el 12? jajajaja 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 jajajajaja 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 el avión aportimao seguro si yo conduce Rainy bueno, el piloto es Rainy me salía Dani ¿no? sí el piloto es Rainy venga, yo voy a salir y no adquirir las referencias bastante dice ya con pasar a Q2 que me da igual la celda jajajaja jajajaja vaya la puta maneta esta Dani la chalera vas con el cambio automático, sí de subida, pero es que no ahora bueno, no es mal que entra la primera sola no me sube un poco rollo porque a veces hay curvas estas que te pilla si, la que por un segundo no quiere subir si, claro, a veces te sube y a veces no y ya ya que es hipó esto es una escapada a no la hierba jajajajaja el que primero ha salido ha sido Dani sí, el primero luego Billo, ya no está saliendo a ver, voy pongo yo de momento estoy con Billo vale dani va a empezar mi segundo al segundo gasto martín viendo esto no se sabe si estás en directo o no macho como no lo dice dale a cape y si no está en directo de vol en directo el escape porque el panel de controles no pero la repetición y es que no ponía repeticiones porque me falla no sé de momento todos los que han salido con blanco ha seguido van y cómo está la cosa entonces a ver quién va a marcar primero vuelta dani se ha matado se ha matado empiezo yo vuelta el siguiente es villo y luego ya dime cuando pasas por meta villo vale ya estamos en directo vamos a pescar neumáticos de la gente de momento todo blando de dani porque me marca dos vueltas o sea porque salió vale vale solo es un intento no y cuando vas a preguntar eso yo estoy en tres campeonatos todas las que queréis que te diga de fusión proceder va a comblando que es el que suele variar un poco que sí que sí que todos van comprando y bueno faltan por salir jota con blandos con los cuatro primeros y dani no claro dani ya mierda y bueno dani podría cambiar si quiere porque no le ha marcado vuelta no se ha estrellado con lo cual no puedo intentar otra vez ahhh vale vale no sé si espera ahora creo que lo tengo en directo bueno villo va a terminar vuelta creo que 14.5 joder joder es que yo aquí voy fatal esto es por la goma yo no lo digo este fin de semana coño por delante de prosel coño pues ya salgo como mucho alejo va a tu ritmo o sea está a puntito bueno ahora por ejemplo esta es la última curva y viene mejorándole cincuenta y seis milésimas a villo uff que presión pues pierde conmigo no porque con bueno bueno alejo 13.4 con el ala que tengo yo tiene que perder conmigo con 13.8 mira dos milésimas pero estaba claro que lo perdí ahí porque yo pillo 340 yo y ahora mismo creo que no hay nadie envuelto si está está una y pero una y creo que no los extraterrestres va a empezar ahora una y si está jota en guayta ya está jota en guayta si 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 porque me marca me marca una exactamente pero no va muy bien porque va en verde bueno hizo 20 joder hizo buen segundo sector y como el primer sector también bueno bueno está ahí jota está a dos o tres décimas de dalejo si si o sea que ahora mismo estaría luchando por ser seguros por ponerse delante de villo ahí ahí no sabía ese truco me estaba pasando miedo de que se me iba perdido todo el final si que truco es que me dijo que a nino que le hiciese escape que me estaba se me estaba viendo la tele esta a tirones yo estaba intentando darle para adelante y joder no sabía yo lo de darle escape bueno si se lo he dicho yo a nando hace un momento si joder ah pero pensaba que era la repe del ah vale vale bueno eeeeh el 6 el 410 bueno una y está terminando hostia js por detrás también si pero iba ahí contigo al final una y está la pole por ahora y es que estoy estoy llorando llorando y apretó el botón mágico bueno es que las ruedas estas no una bajando tres décimas y media es que estamos en una décima tres pilotos o leo vento 13 de cero puede una es una de progresión de molina 29 2 no viene mejor molina se ha ido bueno, molina puede sacarme un segundo 4-10 viene bajando en medio segundo a un ahí si, 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 20-0 el segundo sector, 29-0 primero, 20-0 si, si, 4-10 ya ha marcado, ah no, verdad igual empieza la vuelta ahora vamos a terminar 4-10 ahora un 12, 12 baj molina yo creo que ha fallado bastante, pues ha ido un caído he perdido un segundo y pico hoy 4-10, uff 12-2 madre mía con un segundo y pico todavía queda por delante mío ya verás 2-2, 2-1, he perdido cada uno y Dani si corre con cabeza 4-10 se lleva a la carrera igual al final eso y va muy bien, eh también está con cuarto jajaja pero espera eh eh que igual va perdiendo un segundo un segundo, respeto 3-2, claro cuidado, eh que se pondría el tercero que salga no, está mejorando a Billo sí, sí, solamente el cuarto probablemente mío de momento sí tercero o cuarto una de dos no mejora de... oh, has perdido todo el fin joder Billo, tienes... es que he sacado, he destapado el tarro de las esencias 8-4-6 8-4-6 una milésima 8-4-5 8-4-6 ostia, tío es que no veas tú la suerte que tiene aquí el... no sé si he movido la cámara ahora sí, no podía hostia, yo corro descanso bueno, descanso un calcetín claro, sí, mucha gente va a descansar también, eh en verano ya veré pero... son muy míticas esas zapatillas calentamiento muy buena, 4D joder y tanto vaya, vaya fiel a la 4D madre mía, muy buena y corre con un poquito de cabeza y yo al final salgo al 3D, macho, ni manera cuidado, no te pasen las salidas, ¿vale? hay que... ¿en serio? no, digo, que dice Canino que él corre con chanclas para la ducha, no creo joder, no se puede ¿se te escurre? se te escapa el pie para todos lados dice que sí yo no puedo conducir el coche de verdad con chanclas no, yo también, yo cuando voy a la playa me descalzo yo voy descalzo eh, a ver es que una... bueno, a ver, aquí no pasa nada pero en el de verdad se te engancha la chancla en el pedal o algo y la días sí, sí, y la días para claro, pero de verdad porque te estás jugando la vida y aparte... pero aquí es casi más jodido eh, Kiwan neumático en... bueno, medio que ya lo vimos y Lorenjoet también bueno, aparte sabéis que está prohibido conducir con chanclas yo es que yo nunca sé si es una leyenda urbana o es que es cierto es cierto que no se puede y lo que no sé ya es que van amarrado no lo sé, pero... pero si va amarrado por el empeine y el talón sí, pero... y un día flipé también me preguntó un amigo del tema de bicis y las bicis obligatoriamente para circular tienen que llevar luz delante de la luz trasera y timbre y no lo sé o sea, cualquier bici de corredor que ves por ahí de carretera no lleva timbre y luz delantera tampoco la trasera sí, pero... a mierda no sé cómo sale Marcos ¿sabes por delante de mí? Marcos, Marcos, Marcos... Fernández ahí, ahí un puesto debe de... vale no, 17 al final que significa, vale, vale ahora me jode salir otra vez aquí arriba y mirar por los retrovisores las 5 m de la vuelta me van a pasar por... por el izquierdo de derecha no, vamos, si, claro si adelanta lo que tienes delante sí pero lo que tienes detrás bueno, salvo Molina hoy por ejemplo yo creo que tienes la velocidad punta más... más... más gran lo que va a tener ahí a 3 o 4... llevamos el mismo set, Diego y yo o sea, que es la misma evolución ¿sí? claro Diego Diego me pasó la basura es que siempre... no, es lo mismo o sea, la basura somos nosotros jajaja yo no pillo 340, ¿crees? estarías... todo editado no hay problema, ¿no? ¿eh? es verdad la parrilla la parrilla espera, te voy a buscar a... a Dali poner la chuleta y el tocino jajaja Bueno, como os comenté antes por el WhatsApp, poco acabé aquí. Ni en eventos, ni en la carrera oficial del WhatsApp. Dice un rey que acaba de mirar en B365 y que se opaga 1,01 que sale sin ticar. Eh, ya, así que lo damos antes, joder. No, yo tengo... Confío, confío en que hoy no vas a disparar. No, no, no te va a la salida. Antes de poner líder en la salida, joder. No sé si hay que ir a la salida, es que hay que ir a la salida. No sé si hay que ir a la salida, es que hay que ir a la salida. El problema va a ser meter la marcha, vale. Bueno, objetivo top 15, a ver si hay algo de ritmo. Marco Fernández con medios, Loren con medios, Hassan con medios, ui, 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 que ya estoy de atrás que vas a ir con pedazos. Pues mira, si tienes una estrategia diferente. Yo prefiero salir con blandos y aprovechas ese juego al máximo y luego ya si te sobran los amarillos, pero el que te sobren los blandos es una putada. A ver si te va a pasar con Massainz. Bueno, eso para cada uno. Además no voy a conservar neumáticos aquí porque desgasto muchísimo. Al final probaste eso, Diego, de bajar convergencias y su puta madre. Diego no está, mira. Sí, sí, me dijo que lo probó, que no noto diferencia en el coche, así que lo dejó más bajo. Vale. El caso es que yo probé a bajarlo también y no conseguí hacer los tiempos que hacía, eh. Nada, voy a quedar como estoy. Pero bueno, a mí probé y hice 15 vueltas con los blandos y me quedaba el 40% todavía de la delante de la izquierda. O sea que... No sé cómo ahorrar. Salvo que desgaste una barbaridad, como me he salto ya con la Nascar. Buah, pues yo te acuerdas. El de el miércoles es otro circuito ratonero, eh. Sí. No es tan corto porque este era 800 metros, pero este es de 1,2 kilómetros. El otro era pistola limpia casi. Joder, con el spotter que pesaba. ¿Había vuelta de formación o no? Sí. No. Bueno, ya está la barrilla. ¿Entonces qué, empezamos ya o qué? Diego, al final probaste lo de la convergencia y todo eso y redujiste consumo de ruedas. Eh, lo bajé pero... No. No sé. No te dio tiempo a probar. No. Es buen momento ahora para probar porque estará todo el mundo en su canal de TeamSpeak, que se escuche lo del safety car. Ponlo, Nando. A ver si está o no está. Espérate. Hay gente en el... Sí, pero hay gente que se queda ya en el general. Uf, 17-7 caigo. Colocaros en vuestro canal de TeamSpeak si queréis. Voy a hacer pruebas. Vamos, quedaros en el que vayáis a estar en carrera. A ver. Qué bestia, qué bestia, qué bestia que hay guan, tío. Safety car activo. Reduzcan velocidad y irá adelante. Se supone que han oído. Sí, por aquí también. Se ha oído bien. Vale. Jota, Loren. Bien, perfecto. Bien. Buenas noches y fuerte. Gracias. Gracias. Charro, ¿soy yo? Sí, sí, sí. Vale. Carlos, Marcos, ¿soy yo? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Molina, ¿soy yo? Molina, Molina, probando. 4D, ¿soy yo? Bien. ¿Cómo? Que si se oyó lo del sexticar. Sí, 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 sí. Vale, vale. Gon, Unai, ¿se oyó bien el sexticar? ¿Dónde está? Fernando, ¿se oyó bien? Hasán, ¿se oyó bien? Hasán, ¿se oyó bien? Hola, Miguel. Hola. Se oyó bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues salvo los que están en Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haskell y debe ser que están en servicio. Los demás todo se oyen, con lo cual vamos a suponer que todo se oye. En un minuto pasamos a carrera. Y yo me voy a otro canal, que si no ya... Está bien. Coño, pues tengo un botón de mute, eh. Si lo tengo, pero si no, o lo tengo todo el rato mute dado y no escucho el... El safety card. Claro. Si cerré ni calto y claro, lo de safety. Está pidiendo perdón Marcos, Diego. Ah. Por recurro. Por echar. Ah, vale. Bueno, me voy por ahí. Bueno, suerte tío. Venga, suerte. Bueno, para ver cómo se os da. También otro día en Aseto quedé... Quinto. O de 22. Quinto, hostia, qué buena. Sí. Caseto es otro mundo. Pues sí. Y no por la versión... 2021... Vamos a la carrera. Porque yo no le veo mucha diferencia con el refactor, ¿verdad? Bueno, pues vamos allá. Venga. Tenemos gasolina al tope. Está animado a la carrera. Sí. Venga. 30 segundos, chicos. Vamos a ponerlos en Miguel. Vamos a ver. Venga, que nos ha de safety car y vamos a ver estrategias diferentes. Ah. Mierda, no he cambiado lo de ver más de 10. Joder. No pasa nada. No te hace falta. Cuando empieces a escuchar... Sí, porque no veo. Estoy en el último. Bueno, se ha quedado el alfa. Cuidado. Alerones, para acá, para allá. Madre. Buena entrada. ¿Cómo me pasó Charro? ¿Cómo me pasó Charro? Ah, da. Acidente. Estoy yo con el medio y medio. No, no me he dejado que se me quede enganchado. No me lo puedo creer. Ponga el piñe. No lo veo. Ah, sí. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa es que no sales o qué? No. Estoy enganchado. No sé con quién es. No, con Charro. Con Dani. Sí. Me cago la madre que me parió. No salís. No, no. Ir a una curva de frente. A ver si sale. No, no. Dejo, dejo. Dejo, dejo. Madre que me parió. Limitar la velocidad ahora. Me cago en la puta. No lo sacé y encima quedo montado encima del tío. Joder, qué mala suerte Fernando. Bueno, quédate conmigo aquí a dar... Sí, tío. Bueno, tampoco tengo mucho humor, eh. Ya, ya, te entiendo. Ahí va. Dani ha quemado el motor. Joder, macho. Pues... Pegaros al de delante. Antes de poner el limitador. Vamos a ver el rep. Llego cuatro de delante y... No, eh. No. Dante no, el primero. Y va con el de res abierto, me parece. Por eso lleva el ala de Monza. ¿Quién? Ha llevado el de en amarilla, ¿por qué? ¿Y este quién es? El primero. Buah, es que... Puta mala suerte, tío. Bueno, están todos agrupados. A ver... Que hay otro grupo. Vale. Seis Ticar se retira en esta vuelta. Sigue el limitador. Quitar limitador y piloto en cabeza relanza la carrera. No adelantar hasta raya amarilla. No voy ni a usar el party mode para defenderme. Voy a tomar un poco de gasolina. No tenía bastante gasolina en defenderme con este. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No veo por ningún lado la vuelta que va. Ya habéis terminado a cuatro, ¿no? Tiempo de safety car acabado. Suerte a todos. Bueno. Vamos a ver las primeras posiciones. Parece que 4D se está yendo rápidamente. Seguido de Unai. Alejo. Molina. Aquí hay una lucha entre Molina y Carlos en K1. Bastante interesante. Y. 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 Creo que me va a pasar, ahora Diego me cago en la puta ¿Qué tiempo estoy haciendo? Personalmente, es que estoy rodando tan lento En 20 No entiendo Buenas tardes, Diego Estoy simple, estoy rodando a dos segundos de lo que podría ir No, dos segundos no, pero a segundo y medio sí Mira los pedales, a ver si ya está jugando A ver, me va muy mal de rápido, eso sí, en el cupo estoy sufriendo mucho Las ordeñas del equipo dicen que no os peguéis Bueno, aquí ha habido algo por algún lado Vamos a ver Miguel Vila, Hassan Pues 4D se está despegando, pero a lo bestia Lleva ruedas 3 segundos le saca ya Otros 3,6 molina de lejos 2, la verdad que la cabeza está sorprendentemente atrás Carlos ha adelantado, a gol Carlos ha adelantado, a gol Tengo que trabajar, me he trabajado Tengo la sensación de que Jota tiene mucha carga nanómica Y me parece que no la coge por eso Pero va a hacer que le tenga mejor rueda en carrera Vamos a ver Si le pilla o no con DRS Parece que sí Ya lo tiene Bien Aquí el pique entre estos dos está siendo terrible Ha habido algún accidente para algún lado Si, Candela María es el sector 2, me dijo Hassan y Loren, debe ser que Que Loren le ha dado a Hassan y la he esperado Bueno, aquí otro Marcos se ha quedado sin una rueda Se tendría que retirar No irá a entrar así a pista No puede entrar así a pista No Marcos, sin una rueda no puedes volver a entrar a pista Por favor, retírate Se reparen en box si llega sin rueda Pero es que no podía salir ni de ahí Y no creo que lo reparen Es que sería un peligro Aquí el pique bonito está siendo entre J-S y Key1 Ah no, está perseguido Ahora GON y Key1 Y J-S se está llando Vamos a ver el estudio de ruedas Cómo va el tema Cuatro discos rojas Unai también Alejo también Molina también J-S también J-S también Y K1 es el que va fuera de estrategia GON rojas Carlos rojas No, carro va con amarillas Diego rojas Billo rojas Richard Álo Corr Cercáte 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 Es Bueno, pues ya le saca 7 segundos a Unai. Esto promete una carrera buena para 4-10. Vamos a ver en qué vuelta van a entrar. No veo por qué vuelta vais. Van a terminar la voce. Es que no sale... Qué raro. Ah, sí. Laf 13. Ya lo he visto. A ver si está más clarito. Bueno, pues... Cada vez le saca más. Casi medio segundo por vuelta, 4-10 a Unai. Y Unai y Alejo no se separan mucho. Están entre 2 y 3 segundos. Parece que Alejo está pillando a Unai. Y entre Alejo y Molina pasa lo mismo. Js se está despegando. Quinto sexto. Aquí, Gon acaba de adelantar a K1, pero... Pero no se le va. K1 con las ruedas amarillas, pues... Ahora es inferior. Y dentro de pocas vueltas... Empezarán a... A ver la efectividad de sus ruedas. ¿Has parado en boxes, Wango o qué? K1. No. Pues se ha caído, Wango. Pues a mí me ha fallado su tiempo, eh. Bueno, es que no sé si estoy en directo o algo. No lo puedo saber. A ver, te voy a poner en... En tu... Yo te digo cuando pasas... Por meta. ¿Yo? Sí. Estoy en mitad de circuito, eh. Ya, ya, ya. A ver, vale. En la culpa cerrada ahora. Sí, pues yo creo que se ha caído, eh. K1 o algo. Va para un boxes. Porque yo estaba al 11 y estoy al 10. Sí, algo le ha pasado. En cara beta ahora, ¿no? Sí, en la culpa estoy. Sí. Te digo cuando paso... Sí, claro. Ya te estoy viendo. Ahora. Sí. Vale. Vale. Madre mía. Cómo se ha puesto esto, ¿no? Se han unido todos. Algo le ha pasado a Unai porque la ha pillado Alejo y está pegadito al culo. Primero un pit. Me lo iba a decir el spotter. Alejo, sí. Acaba de pasar. No, os digo, Unai. 4-10, ¿no? El líder no es 4-10. 4-10, sí, perdón. Molina va al ataque de Alejo. Madre mía, qué rápido ahora va Molina. Ha puesto el turbo porque... Vamos a ver dónde sale. ¿De acuerdo? a ver quién entra primero si Alejo o Molina Alejo no entra Molina sí vamos a ver dónde sale 4D está en meta o sea que 4D va a salir muy bien adelante de Molina Rosel también adelanta Molina y Carlos también está aquí uff Villa y Molina wow me ha pasado aquí Molina ha perdido posición con Villa pero todavía no has entrado ¿no? no salió de box no yo iba a entrar pero es que entró justo de Diego y como tenemos el mismo box pues voy una vuelta más largo más estoy forzando para ver si le recorto algo a Diego vale vale Villa dentro ah pues cada uno está aquí en el octavo pero entonces paro debe ser no no porque va con amarilla sigue con amarilla o sea que no sé que tú falla billo te ha sido al 12 esta es a 2,4 segundos de prosel y bien Y ya está listo. 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 Cuidado. Y ya está listo. 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 creo que se lo va a comer la recta la recta Se le ha escapado, me parece que ya no lo puede pillar. No me acuerdo antes. Ahora mismo Procell y Diego novena. Alguien ha entrado en box. Cada uno ha vuelto a entrar a box. Ah no, sale ahora. Vamos a una parada. Ha entrado al final, si quedan cinco vueltas. Ocho, ocho, ocho. Bueno, no, siete. ¿Ha hecho todo el tirón con amarillas? No. No, yo creo que ha hecho dos paradas. Amarillas de amarilla roja va a ser. Es absurdo. Si consumía mucho y no le daba por una parada. Me ha pegado. Ahora ha marcado la pole, claro. La pole. Me ha vuelto rápida. Tiene que marcar uno quince siete bajo. Y lo hace seguro. Tiene algo en el tiro, claro. Ahora empezará a subir posiciones. Y encima tiene de res en esta. O sea que va a marcar a pole seguro. No da tiempo, que pena. No da tiempo, que pena. Que bonito. A mi me va a pillar el charro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Gon, Gon se ha equivocado ahí. ¿Gon? Le está esperando. Si, le ha dado. ¿Un K1? Si. A mi me va a pillar el charro y me va a pasar, seguramente. ... Oh! Ha habido un accidente en la recta principal. se ha retirado ¿quién? un Mercedes Fernando Pastor o JS y Fernando Pastor creo que no se si corría o yo no, JS está bien Fernando Pastor entonces y Charro me va a pasar antes de lo que pensaba viene con DRS he hecho yo mi mejor vuelta y me ha recortado casi un segundo sí, se tiene sí, sí, y yo parcando mis mejores vueltas pero aún así es más rápido es que va con roja si me imagino uff, se ha querido meter por un sitio imposible madre mía me ha hecho el tonto ahí no sé si se tiene si me va a pasar ahora en la recta está muy lejos, yo creo que esta no te pilla tiene DRS ha hecho la vuelta rápida K1 sí, tiene DRS pero no te pilla bueno, reparto la cabeza 4Ds a 9 segundos de lejos ha pillado bastante y Molina y a lejos es igual Unai A4 JS A4 Carlos A10 Ahora sí me va a pasar el sarro, yo creo nada más no puedo defenderme, no tengo ya combustible por ahí justo sí, ya está parado síguele que no se te vaya y a ver si te la puedo devolver en esta última vuelta no va a ir doblado, ¿no? no, pero nos va a pillar en dos vueltas bueno, vamos a ver a Molina y a Alejo que van al ladito oh, le va a adelantar en la última vuelta ya la ha conseguido uy, no, Alejo se ha puesto duro bonita final entre estos dos está en la penúltima vuelta queda una es verdad 4G ha abandonado o algo, ¿eh? ¿qué dices? sí, sí, estaba primero y ya no está es verdad me lo ha dicho Reini ahora yo lo tengo aquí de espectador ha tenido un fallo, va detrás de ellos dos Molina tiene, pues va a ganar Molina se la ha regalado guau, le ha pegado un poquito y los tres pegaditos pero queda una vuelta más todavía, ¿eh? estáis en la 33 según pone esto voy a terminar esta y otra más madre mía, qué final de carrera, ¿eh, colega? cualquiera de los tres puede ganar y Unai 4-10 está rabioso ahora tenía un fallo aún doblado o algo madre mía como está el asunto no tengo de reza se ha quedado sin combustible ¿qué gen? eh, alejo joder uy, va a final ha ganado Molina que fuerte mira, 4-10 se ha quedado sin combustible justo cuando le quedaban 30 metros que fuerte bingo, Reini me estaba diciendo Reini que igual era combustible al final Carlos Prosell Diego Diego K1 ¿y tú vas a llegar? yo también yo también ya te veo ya vamos trata de arrancarlo Carlos bien ¿esto es la fórmula E o qué? que la jugada es todo sin combustible vaya mierda de carrera que he hecho bravo Molina, Alejo, Ecuador vaya final para marcarlo ya lo podéis guardar bueno vamos a ver qué mierda de carrera como me he ido hundiendo a ver a ver si ha quedado la cosa aquí lo tenéis el carro tenía buen ritmo llevamos 10 vueltas mejorando mi vuelta cada vuelta y se roben no sé vos qué hacía aquí algo que haya tenido las mismas salidas de pista que yo bueno, a ver dónde está el TS no, metí 140 litros arriba son 149 había calculado que llegaba de hecho a ver llegaba hasta que abusé un poco del del party mode ah vamos, dónde estás TS joder, y Diego es séptimo al final no está mal bueno, vamos a traer gente para acá por los pelos pero pero sí vamos a traernos a Alejo para acá buenas Alejo hola vaya carrera vaya carrera si hostia y una ahí wow increíble madre mía modina que que locura que final habéis tenido madre mía que me ha faltado gasolina tío me ha faltado iba todo el rato más o menos calculando y justo cuando quedabas a 10 metros me he quedado vacío tío madre mía vaya tela que fuerte no yo me he guardado lo justo para lanzarte el último ataque yo ya te digo iba a ir calculando más o menos decir creo que sí creo que sí y ya te digo me ha faltado los 10 metros últimos tío aparte es que he visto algo raro también porque como que te frenaba incluso un poco más de la cuenta sí pero porque se me ha parado el coche ¿sabes lo que te digo? ha sido la para fulminante ¿no? claro claro se ha quedado se ha quedado parado y yo sabía que venía y claro no sabía si echar más que nada también para no molestarte porque digo adelantarme me va a adelantar y he estado dudando si Pablo así para otro ya no sé por dónde iba a pasar pero ha sido ha sido un espectáculo sí ha estado mucho que no sé lo que le ha pasado a 4 y no lo hemos visto ¿lo sabéis vosotros? no ni idea yo lo he visto que se ha salido en la curva 4 creo con diferencia bueno a ver yo lo tengo claro no sé ya va 8 o 10 segundos digo joder de repente no sé más no pero que al final tenía 8 o 10 digo la han pillado bastante pero debe ser que se estaba quedando sin ruedas o algo así luego se ha cabrado y se ha ido pero bueno yo creo que se ha salido lo que ya no sé si se ha chocado o no ¿sabes? ya no sé porque lo he visto que entraba de pista o sea pista ya solo espero que no haya sido por un doblado pero bueno veremos a ver pero vosotros creo que no porque el siguiente para doblar era yo y estaba a 5 segundos bueno si podéis ver la repetición mientras tanto pues lo veremos seguro y de luego vosotros dos todo el rato pegados vamos a chupar la carrera quería salir por delante de él pero he tenido un problema saliendo de box y ese frenazo que tiene que pegar fuerte ya me ha salido por delante me lo he imaginado porque cuando yo salía digo a ver han parado antes seguro que también es verdad que en la vuelta justo cuando tú has entrado he ido ahí gastando turbo a todo lo que daba pero vamos he salido por delante una ahí pero a ver no lo sabía realmente pero por la distancia que me sacabas digo ese frenazo ese frenazo sí porque yo también he tirado he tirado con todo lo que me quedaba vale 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 uff yo hombre a ver yo la verdad es que vamos ni por asomo me esperaba quedar ni segundo ni tercero yo está claro que en cada carrera voy cuarto quinto con suerte la verdad que hoy ha faltado reining entonces pues bueno sí yo tampoco esperaba ganar ni mucho menos bueno pues a mira ahí lo hubiese encontrado hubiese tenido suerte ahí está falta el otro murciano ahí arriba pero eso te iba a decir ¿qué pasa murciano? pues el cambio a volante está hoy todavía al final no está a tu nivel todavía pero bueno exactamente poco a poco un año de transición ya si así me lo tomo pero que además aunque fuese comando este año es que es muy complicado claro con sus problemas en este modo ya te digo no se me adapta y todos los veces pues menos mal tengo que cambiar mil cosas pero bueno yo sin embargo parece que más o menos se me va dando bien yo creo que es porque tiene más grip de atrás sabes lo que te digo tiene más más agarre de atrás y o bueno más agarre en general pero yo lo noto sobre todo que yo pierdo mucho tiempo cuando las salidas de curvas muy lentas tengo siempre muy poca tracción no sé por qué pero ahí pierdo mucho siempre digo eso y parece que tal pero es verdad no hay mucha hay mucha diferencia me sacan me sacan una diferencia que no sé me refiero que no lo ha sido normal lo último te diría que tres cuatro años sabes y sé que estoy por detrás joder bueno así nos da un poquillo más de vida a los demás porque si no hubiera sido aburrido la verdad que así da gusto ver las carreras a ver si puedo hacer no no puedo hacer el podio me falta es que ha sido la hostia la última vuelta brutal tío al final ha quedado primero Molina pero yo no lo sabía que había quedado primero o sea se ha puesto el primero pero ya no sabía si ha sido por después de terminar y luego he pensado no 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 eso se queda se queda clavado conforme termina sí 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 ya te digo así es que a ver justo en las dos últimas curvas iba ya mirando la gasolina en la penúltima he visto que me quedaba ya menos de un litro y ya digo mira ya lo que sea ya está y he visto que justo se me ha parado un poquillo antes pero bueno la verdad es que ha estado brutal la carrera ha estado brutal hasta el último momento bueno pues nada señores la próxima más y gracias por vuestro espectáculo a vosotros venga buenas noches hasta luego bueno pues ha salido bien después de todo no hemos tenido fallo de transmisión y la carrera ha sido bastante interesante así que esperemos que para la próxima será todavía mejor a ver todo esto como siempre gracias a toda esta gente que está aquí currando como loco espero que os haya gustado y la próxima más y mejor venga fieles nos vemos hasta luego chau chau Gracias.